Si tienes casa, podrías perder toda tu plusvalía. Vamos a hablar de ese tema hoy. Antes que nada, te pido que me des un like o que nos empieces a seguir porque la información que te damos es crucial. Entremos en el tema. Hay muchos cambios venideros y están hablando de que en temas hipotecarios, las casas van a bajar de valor para poder balancear la economía y que se vuelva también esto en un mercado de compradores. Es importante que si tú eres dueño de casa o conoces a alguien que sea dueño de casa, protejan su plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es el ECU y es lo que ha ganado en estos últimos años de valor tu propiedad en contra del préstamo que le debes al banco. Toda esa plusvalía que se ha dobleteado en muchos de los casos se podría perder en grandes cantidades y no toda si viene un cambio y hay propuestas que lo dictan. No seas una persona de las que te quedes pensando que esa plusvalía siempre va a existir y si vamos a decir, voy a poner un ejemplo, tienes 100 mil dólares de plusvalía que pudieras tener mejor en el banco en lugar de en el valor de la casa y no lo sacas en este momento con un refinanciamiento. Entonces, ¿qué va a pasar si bajan las casas y pierdes 40 mil, 50 mil, 60 mil dólares de ese dinero que ya tiene acumulado tu propiedad? Sería algo trágico. En realidad, no lo pensamos mucho, pero cuando pasa es cuando en realidad vienen los golpes psicológicos y reales completamente a nuestra vida. Yo te recomiendo que nos llames hoy, veas tus opciones de refinanciamiento, veas tus opciones de qué, cuánto le podrías sacar a tu casa, cómo te quedaría tu pago mensual, qué podrías hacer con ese dinero, porque mucha gente dice, bueno, es que no lo quiero tener en el banco, yo quiero hacer algo con ese dinero. Bueno, sabías que con ese dinero podrías convertir el garage en una unidad y que te dé ingresos. Hay gente que hemos ayudado y ha convertido su casa en dos unidades también o en tres unidades porque le hace una o dos unidades atrás de la casa y las tienen rentando y están ganando dinero de la renta que ya tienen ahí o inclusive compran otras propiedades. Está en tus manos tu futuro. El dinero que nos deja bienes raíces ahorita en este momento ha hecho a mucha gente rica, ¿por qué te quieres quedar tú atrás? Llámanos para una, pues, una información gratuita que te vamos a dar, un reporte gratuito, cuánto vale tu casa, cuánto le podrías sacar. Los intereses en realidad siguen altos, pero han bajado y mucha gente ha beneficiado de eso también porque acaban de comprar hace poco, refinancian y le bajan el pago mensual. Pero permítenos darte esta información que es completamente importante y tú ya haz con ella lo que tú desees. Lo que queremos es informarte, ayudarte y llenarte de recursos de lo que puedes hacer. Y, por favor, esa plusvalía que ya tiene ganada tu casa, no creo que la quieras perder. Hay reportes ya y si sigues estas noticias, te darás cuenta que mucha gente está diciendo que cuando venga el cambio, viene cambio hipotecario también en el cual las casas van a perder valor. Mucha gente no lo cree, pero es lo que viene. Con esta información te dejo. Espero que se haya útil para ti y nos llames pronto para poderte guiar correctamente. Gracias.